Una gran cantidad de osamentas de caballo fueron encontradas abandonadas bajo un puente en el kilómetro 51 de la carretera del litoral en el tramo que conduce de Comalapa hacia Zacatecoluca en el departamento de La Paz. Según residentes de la zona consultados al respecto, el abandono de osamentas de caballos es conocido desde hace más de tres años. Los restos óseos de los animales son abandonados en horas de la noche por personas inescrupulosas sin que al parecer las autoridades municipales o de medio ambiente tengan conocimiento del caso. Se desconoce el origen de las osamentas aunque es sabido la proliferación de rastros clandestinos y que estas prácticas constituyan una clara contaminación ambiental. Con imágenes de Víctor Peña, informó para la prensa gráfica.com, Juan José Portillo.